El retiro del 10% se hizo cargo de aquello. Indicamos el proyecto y se aprobó la norma que dice que estos fondos no pueden ser sujetos de ningún tipo de retención ni descuento salvo la pensión alimenticia que se deba. Por lo tanto, aquellos que no han pagado la pensión de sus hijos van a haber disminuido el monto del 10% y se va a hacer justicia con aquellos que no han recibido ese dinero durante mucho tiempo. Llamamos al ministro de Justicia, a la Corte Suprema, al que desplieguen todos sus oficios y sus acciones para que esto sea una realidad y que las AFP sepan sobre quiénes tienen que aplicar ese descuento. Los niños y niñas de nuestro país son algo que debemos cuidar y por lo tanto, esta es una norma que es tremendamente relevante y nos sentimos orgullosos de haber indicado el proyecto en ese sentido.